Esa es tu parte, preocuparte de que todo salga como esperas porque si no van a poner un árbol en el lugar de los regalos de la Navidad involucrados en el asunto de querernos un poco cada día estamos yendo mar adentro y a vos te preocupa que no podamos volver yo trato, te juro no intento, te quiero, te juro no miento mamá dice que la tristeza se va a acabar y mientras no puedo mirarte porque me da frío en la espalda, tengo una oportunidad más de matarme yo quiero que me lo preguntes, no voy a decirte mi nombre mamá dice que soy especial y si nos ahogamos no importa Esa es tu parte, preocuparte de que todo salga como esperas porque si no van a poner un árbol en el lugar de los regalos de la Navidad involucrados en el asunto de querernos un poco cada día estamos yendo mar adentro y a vos te preocupa que no podamos volver yo trato, te juro no intento, te quiero, te juro no miento mamá dice que la tristeza se va a acabar y mientras no puedo mirarte porque me da frío en la espalda, tengo una oportunidad más de matarme yo quiero que me lo preguntes, no voy a decirte mi nombre mamá dice que soy especial y si nos ahogamos no importa gracias